Y autoridades de la alcaldía Benito Juárez confirmaron la detención del presunto asesino de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado anoche en un camión de transporte público. Como aquí le informamos, la víctima fue hallada en una unidad abandonada en la colonia San Pedro de los Pinos. Al parecer, esta unidad tenía un mes y en ese punto se dio a conocer que este sujeto era la pareja sentimental de la mujer. El detenido fue trasladado al Ministerio Público. Gracias por ver el video.